ya está palpitando los aires del año 2023 y seguro que quieres saber cómo viene la energía astral para este año con la llegada durante estos últimos años de los planetas sociales conocidos como júpiter y saturno a la constelación de acuario antes con residencia fija en capricornio nuestros objetivos han cambiado estos ahora se enfocan en intentar mejorar el mundo y en cortar con las estructuras sociales obsoletas como el racismo o la homofobia en lugar de priorizar el poder o el dinero esta fiesta de la revolución acaba de añadir un invitado VIP a sus listas plutón el planeta de la transformación que el 24 de marzo del 2023 ingresa a acuario donde permanecerá hasta el 11 de junio vamos a notar un despertar de valores tales como la libertad la originalidad la conciencia colectiva y una rebeldía que bien llevada puede guiarnos a cambios saludables y necesarios como sociedad y como individuos con neptuno en pistis haciéndole sextil los sueños y los ideales servirán como apoyo de esta nueva perspectiva urano en tauro se encargará de que revisemos nuestra relación con los recursos materiales y naturales con los que contamos además de volcar la mirada sobre nuestros recursos simbólicos como nuestra autoestima y valoración es un trabajo que lleva ya un tiempo pero sin la tensión con saturno en acuario que cargaba este planeta se abre la puerta para que un desarrollo de estos temas con mayor fluidez hablando de saturno viene de sentirse muy cómodo en dos signos que rige acuario y anteriormente capricornio ahora le toca un desafío ponerle compartimentos al océano es decir transitar por pistis y es que no hay mucha compatibilidad entre ambas energías con lo que podemos pensar que el maestro riguroso del zodíaco va a estar debilitado por su parte júpiter comienza el año en aries pasa a tauro donde va a permanecer el resto del 2023 el 16 de mayo y va a subrayar los mismos temas que los ejes nodales la autonomía autosuficiencia y manifestación del yo los recursos materiales y simbólicos y la seguridad que encontramos en ellos recordemos que estos últimos temas también los viene trabajando urano así que hay énfasis en ellos desde muchos factores no sería extraño ver movimientos ambientalistas cada vez más masivos y activos y un despertar global de la conciencia sobre su importancia el mismo día en que plutón pasa acuario martes sale de su largo tránsito por géminis que ha durado siete meses cuando lo habitual son aproximadamente seis semanas e ingresa a cáncer un signo mucho más emocional e introspectivo el resto del año su paso por los signos tendrá la duración esperable quien sí tendrá un tránsito largo será venus que pasará cuatro meses en leo del 6 de junio al 10 de octubre para sumarle aún más coraje y corazón al escenario mercurio por último retrogradará cuatro veces como es común de hecho comenzaremos y terminaremos el 2023 con mercurio retrogradando en capricornio pero no mandes aún la señal de s o s los cuatro eclipses de la temporada dos lunares y dos solares que se darán en los signos de aries libra tauro y escorpio y los movimientos planetarios no se echarán un cable por supuesto cada signo del zodíaco pasará el 2023 de una manera diferente así que corre a buscar tu signo es decir el correspondiente al solar en la carta astral y el que sueles mirar en las predicciones para descubrir cómo será tu horóscopo en este año 2023 en este vídeo programa hablaremos del signo solar de virgo querido virgo los últimos meses del 2022 pudieron ser un tanto molestos en cuanto a trabajo y proyectos ya que pudo parecer que no avanzabas o que no encontrabas solución a unos problemas la buena noticia es que a mediados de enero marte planeta de la acción y el movimiento comienza su marcha directa por géminis tu zona profesional y eso hace que todos los proyectos o negociaciones que estaban estancados puedan fluir y moverse hacia adelante con coherencia y sentido de la dirección otro tema que se me hace muy importante mencionarte es que el 2023 te abre las puertas a algo muy grande que estarás aprendiendo a manejar hasta el 2026 y se trata de la entrada de saturno en pistis tu zona de relaciones y asociaciones sobre todo febrero y septiembre serán unos meses en los que te verás empezando compromisos importantes y legalizando contratos tus relaciones pueden también estar pasando por pruebas ya que el aprendizaje clave del año para ti es el compromiso con otra persona que te hará a reflexionar sobre cuán comprometido estás contigo en tu vida y en lo que realmente haces por ti a nivel laboral puedes también empezar a trabajar con grandes empresas que te harán comprometer en proyectos a largo plazo si quieres materializar tus sueños los astros te brindan un valioso consejo virgo no te esperes a que las cosas se acomoden como tú deseas para lanzarte por lo que anhelas porque eso nunca pasará ten presente que siempre habrá algo que no te parezca por lo tanto deja de depender de las circunstancias y se más atrevido saca tu lado estratega y activa te porque tus esfuerzos serán recompensados tu vida entrará en una etapa de serenidad en el ámbito de la amistad experimentarán ciertos cambios sociabilizarás menos pero lo harás mejor la gente mediocre que te rodea en este círculo desaparecerá y llegarán otras personas más interesantes en 2023 la llegada de saturno en pistis el 7 de marzo va a transitar por tu casa 7 de las relaciones y de la pareja así que este aspecto puede hacerte pasar un curso decisivo en términos de pareja o en lo que respecta a un compromiso profesional se sella una unión o una colaboración se consolida a tu posición en cualquier caso se transforma tu vida cotidiana este planeta disfruta de generar vínculos firmes por lo que el mudarse a vivir con la pareja o incluso casarse es una posibilidad urano te dice que corras hacia el cambio y que no le tengas miedo para temas de sociedades es muy buena posición ya que asegura contratos que duran júpiter entra al signo de tauro en mayo y activa tu casa 9 de los viajes y los estudios así que es un periodo ideal para enrolarte nuevas clases o para viajar y conocer otros lugares sólo hay que tener cuidado de no viajar en los meses de abril u octubre debido a que el eclipse cae en ese lugar otro tema que indica los grandes cambios que vas a estar haciendo es plutón entrando en acuario en marzo transformando radicalmente tu rutina tu trabajo diario y tu estilo de vida puedes verte también incorporando clientes de gran reconocimiento en tu trabajo o añadiendo nueva tecnología y haciendo una gran actualización del sistema en tu espacio de trabajo los recursos son regidos por venus así que según sus tránsitos y la relación con mercurio nos indican que enero y febrero son meses afortunados en las finanzas debido a la fuerza que venus tiene y a los aspectos que realiza pero el 2 de marzo sucede en la conjunción más afortunada del año entre venus y júpiter por lo que este mes será el mejor del año en temas financieros el tema del compromiso desde luego llega a un gran nivel ya que el 20 de abril tenemos el eclipse de sol en aries tu zona de inversiones entrega vulnerabilidad miedos y cuentas conjuntas esto puede suponer un embarazo o una inversión mayor con otra persona que puede ser pareja o nuevo proyecto con socio o inversionista puedes verte también resolviendo temas de una herencia o recibiendo una gran cantidad de dinero que puedas decidir invertir en algo de gran valor para ti y tu pareja o socio te verás también viviendo un proceso de profunda transformación de tus miedos y es posible que te veas incorporando una nueva terapia o terapeuta en tu vida que te ayude a profundizar en ti y a liberar temas pendientes que puedas tener del pasado en mayo con el eclipse de luna llena en escorpio en tu zona de la mente y la comunicación puedes verte recibiendo noticias importantes así como también tomando decisiones que marcan un nuevo rumbo y una nueva dirección pueden surgir viajes cortos que expanden tu perspectiva y te llevan a aprender cosas nuevas que tendrás que aplicar en tu trabajo cotidiano mayo también será un buen mes para el amor y el romance entrando venus al signo de cáncer y realizando un trigono muy positivo con saturno el día 13 el 21 de junio mercurio entra a géminis el cual corresponde a tu casa 10 del reconocimiento profesional y comienza el mejor momento del año para destacar y crecer profesionalmente aplica toda tu energía a lograr avanzar tus planes y proyectos tienes hasta el 1 de julio con el sextil entre mercurio y júpiter para lograrlo en julio hay que tener cuidado ya que venus comienza su fase retrógrada el día 23 y termina el 4 de septiembre así que durante estos días toma las relaciones con calma y no hagas grandes planes toma las cosas como te lleguen en julio venus como hemos dicho entra retrógrado deteniendo también tus finanzas por lo que hay que ser prudente a la hora de gastar este periodo dura hasta el 4 de septiembre pero venus no recupera aún su fuerza así que puedes sentir optimismo pero aún no hay resultados claros de mejora mercurio entrará en su fase retrógrada dentro de este signo el 24 de agosto pero al ser un signo donde tiene mucha fuerza no se va a sentir tan pesado el tránsito así que todavía tienes una segunda oportunidad para completar tus planes porque saldrá de tu signo el 5 de octubre para entrar a libra el signo de libra es un lugar positivo para tu regente así que todavía habrá muchas oportunidades para destacar sólo que ahora junto con tus compañeros de trabajo esto dura hasta el 23 de octubre cuando entra a escorpión y termina su influencia positiva también puede ser cerca de julio o agosto que reconectes con un amor del pasado para una nueva oportunidad más estable o que empieces una nueva relación que mantengas en secreto unos meses si estás en pareja este tránsito puede sentirse como el trabajar en una experiencia interna de sanación de autoestima o el darte tiempo para cuidarte mimarte y tener espacio de desconexión del mundo de julio a principios de septiembre se recomienda no tomar ninguna decisión financiera importante sin embargo con el eclipse del 14 de octubre te puedes ver empezando un nuevo trabajo o recibiendo una propuesta que trae la entrada de una gran cantidad de dinero esta oportunidad puede estar relacionada con algo en el extranjero o con un viaje de trabajo muy beneficioso tras el gran viaje o experiencia los últimos meses del año son para adaptarte a la nueva dinámica y estabilizar tu hogar en este año 2023 tu misión será vivir sin tantas preocupaciones deja de angustiarte por todo y aprende a confiar en el universo ten la certeza de que siempre lo mejor llegará a ti de esta manera bajarán tus niveles de ansiedad y recuperarás tu paz interior este cambio de actitud te ayudará a tu sistema inmunológico octubre es el peor mes del año ya que tenemos los eclipses así como una oposición entre venus y saturno el día 10 esto se interpreta como conflictos con tu compañero de vida así que hay que tomarlo con calma y no sobre reaccionar ya que será un mes de altibajos por el contrario noviembre será un mes excelente ya que venus entra a libra y a tu casa 2 la de los recursos por lo que habrá muy buenos momentos para ganar dinero el año 2023 es un excelente año para que te especialices en qué cursos o talleres te gustaría hacer es conveniente que elijas opciones presenciales ya que conocerás a personas con las que podrás hacer futuros negocios además te abrirán un mundo de nuevas posibilidades así que las claves de este año 2023 será un año de crecimiento para tu signo puedes encontrarte algunos obstáculos por el camino pero si eres capaz de mantener la mente positiva conseguirás aprender mucho de cada reto debes tener cuidado y estar alerta durante el tercer trimestre puesto que tendrás a mercurio retrógrado en tu signo y esto puede hacer que ciertas relaciones se desestabilicen y deberás asegurarte de comunicar con claridad lo que piensas para evitar malentendidos en el amor va a ser un gran regalo para ti porque vas a estar junto a la persona adecuada y en el momento adecuado y es posible que se planteen proyectos futuros en la pareja e incluso que se hable de asumir un grado mayor de compromiso en el dinero es hora de ser más conservador en todo lo relacionado con las finanzas este año conseguirás por fin comenzar a ahorrar pero es importante que no lo hagas con la idea de gastarlo inmediatamente sino con la finalidad de tener un buen colchón que te permita estar tranquilo en cuanto a tu salud puede resentirse un poco este año así que es crucial que hagas un cambio radical en tu estilo de vida y sin nada más te deseo que seas muy feliz en este año que comienza tanto que no sepas si vives o sueñas en el nuevo año valora lo que tienes supera lo que te duele y lucha por lo que quieres feliz 2023 signo de virgo mucha luz y mucha suerte